Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Ancient Templer Remake, un nivel de autor creado por Larisug13, LOL Sí, es un nivel remake este de uno que hicimos del Tomb Raider 3, del motor de Tomb Raider 3, a inicios de abril del año pasado Es un nivel remake este, sí Así que bueno, como por suerte ha pasado algo más en año, no creo que me acuerde bien de muchas cosas Que por cierto, a ver, espérate un segundo, vamos a... Bueno, es el nivel nuevo que salió el TRL este hoy Eh, ya apenas... Joder, empezamos así, ¿en serio? Eh, ya apenas quedan... Con los diitas de nada para el Back to Basics 2020, tío Si vamos a estar con bloques de estos, mala señal, eh No me acuerdo si había que hacer esto en el nivel original En el nivel original me acuerdo... Es que no me acuerdo apenas nada Bueno, pues eso será lo que se venga de novedad al canal y tal Vale, sí, me confirmaron hoy Bueno, a ver si luego no queda todo esto en agua de borrajas Pero en fin, en principio, sí, me confirmaron hoy que... Voy a recibir el dinero ese del que os hablé en anteriores vídeos Que no estaba nada claro si al final lo iba a cobrar definitivamente o no Hoy me han dicho que sí, a finales de este mes, de junio Y la verdad que no sé... No sé muy bien Vale, cuatro secretos No sé muy bien qué compraré Estaba pensando en un monitor Bueno, un monitor me hace falta Porque el que tengo ahora es bastante cutrongo Y así, si tengo dos monitores Puedo leeros mucho mejor los streamings Además de que podríamos tener un monitor con HDMI Lo guay sería que pudiera traer... Bueno, sí Con una conexión VGA y una conexión HDMI sería suficiente Porque en la conexión VGA puedo conectar el ordenador Bueno, en la conexión VGA conectaría el ordenador cuando estuviera usando la Play 3 Y la Play 3 sí que la conecto por HDMI Aunque creo que no tengo ningún cable con HDMI No sé si se pueden comprar o qué En ciertos comerciales, supongo que sí También podría mirar eso De comprar adaptador HDMI Sí Sí Cuando estuviera usando la Play 3 Pues podría conectar El ordenador por VGA y la PlayStation 3 por HDMI Y así A lo mejor cabe la posibilidad de emitir en directo un juego de PlayStation 3 que llevo tiempo Queriendo ver si lo podemos hacer Que de momento, pues, bueno, no hemos podido hacerlo muy allá En unas condiciones mínimamente aceptables Que es el de las topas Y a lo mejor hasta nos podríamos rehacer otra vez la Sago Uncharted ¿Por qué no? Aunque molaría intentarlo hacer en aplastante Para hacer del tema un reto más Redondo, ¿no? Los tres un charter en aplastante No sé, no me parece mala idea Pero bueno La prioridad absoluta sería el de las topas Además es que lo harían difícil Para darle un poquito más emoción Pero claro Si veo que no hay forma de hacerlo, pues no lo haré Porque con el tema del retardo pasó a hacerlo Pero teniendo un monitor con HDMI Seguramente podría hacerlo Porque la capturadora la tengo La consola la tengo El juego lo tengo Me falta nada más Un monitor en condiciones Y ya está Creo que es lo que me queda Vaya En un monitor Tengo el ordenador, ¿no? Y en otro tengo conectada la consola Vamos, que no sé muy bien Cómo funciona esto, la verdad Pero vamos, en principio Oh, fuck No me fijé en eso Joder Joder, pero bueno ¿Qué pasa aquí? Qué movida Yo no sé si este nivel es igual al original O tiene cambios Es que no me acuerdo nada del original Pues eso Es que no sé cómo sería Ya digo Para poder grabarle tal Sí, creo que tendría que ser Conectar la capturadora A la Play Y luego Al Monitor ¿No? Algo así Ay, no sé, tío Me tendría que informar En todo caso Porque es que nunca he hecho algo así Yo las veces que Grabe en consola Fue de otras formas Con el móvil En Metal Gear Solid 4 Y Y bueno, jugando a través De la pantalla del PC Los Uncharted 1, 2 y 3 Que fue una forma súper cutre Pero no se me ocurrió De otra Y ya digo No sé qué cosas Necesitaría exactamente Y tal Yo hasta no sé Si Si comprar alguna cosa Vía internet Y que me la traigan a casa Pero es que eso No lo he hecho Más que una sola vez En fin La idea Pero la idea es esa, tío Tratar de De hacer los preparativos Para poder traer juegos Y consola Al canal Ya no solamente sería El The Last of Us También eso A lo mejor Los tres Uncharted Ahí Que tengo ahí En aplastante El Condemnet 2 Que traje el 1 Pero no traje el 2 Que lo enseñé En el vídeo De los 700 suscriptores Bueno Esto lo dije En otro vídeo Creo Pero Me gustaría traerlo Yo me lo pasé Fuera de cámara El Condemnet 2 Y No me terminó Con vencer La verdad No sé Y el 1 Tampoco me gustó Mucho No sé Será que no es mi Tipo de juego Porque Vamos A mí no me dijo La gran cosa Esa saga No Tiene mucho más Esto de los videojuegos Va mucho En cuestión De gustos Tío Y Y no sé Pero a uno Le puede gustar Todo Es lo que comentaba En un vídeo anterior Vaya Es imposible Que aún no me gusten Todos los tipos De videojuegos Y ya está No tiene más Pero los juegos En Autidog En general Si que me gustan Mucho Los de Autidog Si Yo creo que no hay Ningún juego De Autidog Que no me haya gustado Todavía A día de hoy Ninguno Unos me gustarán más Otros menos Pero siempre me han gustado Tío El nivel El nivel Estar basado En uno De Tomb Raider 3 Yo no creo que sea Muy complicado De hacer La verdad Los niveles De Larissu No son muy complicados Larissu no fue Ah vale Larissu fue el Desert Revenge Y No sé cuál otro más Niveles fáciles La verdad Ah vale Aquel nivel Aquel nivel Del que nos costó Tanto Encontrar Una palanca De salto Que bueno No sé si podremos Continuar haciendo Algunos niveles De mansión Hoy que nos quedan Nos empiezan a quedar Pocos para llegar Al final Que me queda Una página Y luego de la Última página De todas Me queda un nivel Y ya está ¿Sabes? No No hay más Estamos Ahí Ahí Para terminar Los niveles De mansión A lo mejor Necesito No sé Es que no sé Tío Para lo Para lo De la capturadora A lo mejor Necesito Dos conexiones HDMI ¿No? Porque sería Que no sé Tío Es que no sé Cómo se hace Sería de De la capturadora Con HDMI A Al monitor Por HDMI Pero claro Luego ¿Cómo conectas La capturadora A la consola? ¿Con un segundo HDMI ¿O qué? Es que De eso No me entero Tío Yo la tengo Aquí Está un poco Sucia Pero bueno Ah mira Se puede Con una Tarjeta SD También Ah mira HDMI In Out Creo que sí Necesito Dos conexiones HDMI Pero no No estoy seguro O sea Una que vaya De la capturadora Al A la consola Y otra Que vaya De la capturadora Al monitor Creo Sí Creo que es algo así Sí Creo que es eso Sí De la capturadora A la consola Entonces Existiría dos HDMI No tengo Dos No Sí Sí Vale Porque Hay dos Hay dos conexiones HDMI Y la capturadora Me parece O sea De la capturadora A la play Eso es un hueco Para HDMI Ah no Pero claro Es que es eso Luego Como cojones Meto la consola Para poder jugar yo Es un lío Es un follón Importante Tío No sé Antes de comprar Cualquier cosa Me tendría que informar Es que no sé Tío No sé Cómo coño Haces Para grabar En consola Es que no No tengo ni puta idea Yo sé que necesitas Un monitor Con HDMI Y a partir de ahí No sé Qué cojones más Claro Supongo que lo ideal Sería un monitor Con dos HDMI Pero claro Es que la consola La playstation 3 Solo tiene Un HDMI No tiene dos Ay Dios mío De puto lío Además Que creo que la playstation 3 Tiene una protección Para que no puedas Grabar por Por HDMI Que encima Toca todos los huevos Con eso ¿Sabes? Y a ver Cómo cojones Haces Para saltarte Esa protección Que creo que necesitabas Un programa adicional Cierto Un programa no Un Ah vale De este Sí lo diré Necesitas una especie De cacharro adicional Para saltarte La protección HDMI No me acordaba De eso Porque en playstation 4 Ese cacharro no está Pero en playstation 3 Sí Así que a lo mejor Grabar por playstation 3 Se vuelve imposible Qué mierdas pasó Tío Y luego ese cacharro Para saltarte La protección HDMI No sé Cómo se utiliza Ni nada No sé No sé nada O sea Estoy tanto Perdido yo En En materia de Grabar en consola Es algo que Ya digo No he hecho nunca De una forma Por así decirlo Profesional Entre comillas Y se nota No hay costumbre Por mi parte Tío Y nada Joder tío Es que Me hacía un montón De ilusión Traerte las tofas Como si tengo Empezar lo de cero Me da igual Pero 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 En fin Que es uno de esos juegos De play 3 Que me apetecía Traer Pero bueno Está difícil El asunto Está difícil Grabar en play 3 No es ninguna broma Y nada He estado pensando En renovar piezas Del PC Que creo que va tocando Algunas Bueno algunas El PC es del 2014 Ya no La cosa es que Claro Si renuevo El PC Voy a tener que estar Un tiempo sin él Una semana O No sé si dos Incluso Porque me tendrán Que instalar Las piezas Y todo el rollo Porque yo no voy A estar haciéndolo Por mi cuenta Yo no sé Me puedo cargar El ordenador Yo Eso tengo que Dejárselo en manos A un profesional Yo no puedo Andar toqueteando Un PC Que me vale 900 euros En su momento ¿Sabes? No puedo andar Haciendo eso Porque No Yo no sé Instalar los componentes Ni nada Es que yo no sé Hacer eso Ni aunque sea memoria RAM O una tarjeta gráfica Yo no sé hacer eso Así que me lo tiene que hacer Un profesional Y ya está Es lo más adecuado Porque luego hay gente Que ves que protesta Un puto huevo Porque no lo hagas tú mismo El tema de ponerte Los componentes Tío Deja de tocarme la polla ¿Sabes? A esa gente Que me pueda decir eso Deja de tocarme los cojones Y deja que actúe Como crea conveniente ¿Por qué? Es que Eso ya digo Que es mejor Que me lo haga un profesional Y ya está Yo no tengo Conocimientos técnicos Esa índole Y no voy a andar Jugándome la vida De mi PC Por instalar yo algo Que ya me pasó Una vez En dos mil Creo que fue Sí, fue antes de 2014 Que intenté poner yo Una tarjeta gráfica Que había comprado Pero claro Yo no tuve en cuenta El tema de los voltajes Y tenía una fuente De alimentación De mierda No aguantó Esa fuente de alimentación De la tarjeta gráfica Y la fuente de alimentación Petó No Lo que petó fue La placa Base Petó No sé cómo La fuente de alimentación Sobrevivió Pero la La placa base Sí petó Y de milagro Que no petó La gráfica Ni nada También Era una gráfica Básica Realmente Solo me valió 50 euros Aquella Pero Pero sí Esa 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 placa base Falleció La tarjeta gráfica No La fuente de alimentación No Y tuve que sustituir Esa placa base Por otra Claro Si no me quedaba Sin PC Desde entonces Me dije a mí mismo A ver Adri No toques No toques No toques Lo que no debes Haz que los profesionales Te hagan las instalaciones Y componentes Y lo que sea Y tú déjate de manipular Esas historias Porque no puedes Y ya está Y las cosas Que uno no sabe hacer Se admiten Y punto No se puede saber Hacer de todo En esta vida Y yo no sé Instalar componentes En Un ordenador Y ya está No hay ningún problema Pero se admite Que no se sabe Y ya está Yo no veo el problema Porque es que eso Hay gente muy tiquismiquis Tío Que te protesta Y todo Porque tú no sepas Hostia Por aquí no vine Creo Hay gente muy tiquismiquis Y que te protesta Porque tú no sepas Poner componentes En un PC Y es en plan Oh tío Que no todo el mundo Sabe hacer ese tipo de cosas No sé No todos estudiamos informática Compañero Así que eso Si actualizo El PC Bueno Ya procuraré Que sea Después se va a actuar Así o sí Claro Además de que no cobraré Hasta el 25 Por lo menos El 25 Estamos a 11 de junio Hasta el 25 mínimo No veo cobrar Así que bueno Eso Tampoco me quiero liar Yo ahora Y ponerme a comprar Juegos a saco Ni nada de eso No Compraré eso Lo que vea Que necesito Y ya está No me voy a volver loco Que si puedo ahorrar O usar el dinero Para otras cosas Pues bienvenido O sea Y ya está No quiero volverme loco Y nada O pues no Así Este nivel No sé Porque no está En la categoría De remake Por cierto Está en la categoría De Grecia Cuando este nivel Es un nivel remake Mino entender Pero vale Este nivel Es de la categoría De remake De forma real Esto es de la categoría De remake Es un remake De otro nivel De otro autor Llamado Jirka 008 Así que No me toquen los cojones Este es un nivel remake Ya está Es así Que Grecia Tiene que Grecia Nivel remake De la categoría Remake Este Y suerte Que estamos hablando De un nivel remake De un nivel De autor corto Si no No lo grababa ¿Cómo voy a hacer Con Relays of Power Si sale una versión Completa Con los niveles Que ya hemos hecho Relays of Power Ese no lo voy a hacer Porque ya lo hemos hecho Básicamente Relays of Power Complete Edition No gracias Que a lo mejor Se me va la cabeza Y lo hago en streaming Que vale Esa saga No la hice En directo En su momento Pero no sería Inmediatamente Ni por asomo Ni por asomo Ah vale Ah vale Perfecto Perfecto Hacen no las arañas Al morir ahí Bien Tiene menos vida Lo normal Mola Por cierto La puerta aquella La sala de lava No se donde esta Pero bueno Hay una puerta mas Que sabemos donde es Pero estamos volviendo Por aqui No se muy bien ¿Por qué? Dios mio Es que resisten menos Eso es normal Que pasada Normalmente estos enemigos Resisten lo que no esta escrito Ajá Ay mierda Era por otro lado Madre mia Que niveles nuevos Están saliendo Últimamente Tío Bueno Vamos a ir por aqui La otra puerta Ni puta idea De donde esta Uy Ahora también hay raptores Joder No se Oh, dear. Uy, vale. Pensaba que no podían llegar aquí. Joder, por fin. Yo. Ah, ¿la abrienta? Ah, ¿la abrienta? Un nivel de... Un nivel de 400. En pleno 2020. Qué asco. Qué asco. Buah, vayas que velocidad de... Hostia, tú. Vayas que velocidad de parte. Bueno... A ver qué coño se fumó el autor para hacer esto. A ver. Venga. Pues hacía tiempo que a un nivel moderno no veía un laberinto Pero bueno, algún día tenía que tocar Y este nivel de autor es corto, así que... Bueno, corto, es un nivel, nada más, ¿no? De duración real tampoco la sé El nivel original a mí me duró casi 40 minutos Así que supongo que este será más Me parece que me voy a ir de aquí Y rezar porque el laberinto está resuelto Voy a mirar en la última zona nada más Vale, pero aquí no hay nada Ah, ah, vale Creo que está hecho, pero no sé Vale, sí, había una palanca ahí Ahora, como me ponga a grabar otros videojuegos Claro, tendría que aparcar mucho el tema de los niveles de autor Madre mía Vaya dilema mental Es que parece que hay un burro invisible aquí, ¿no? Ah, vale No sé Lo que ha costado algo tan simple como esto Es que esa reja no podía ser la puerta Bueno, parece que hay características en Tomb Raider 4, ¿eh? Tampoco sé dónde se usa el revólver, pero bueno Ah, poner los prismáticos Que es algo básico de Tomb Raider 4 ¿Para qué? ¿Verdad que sí? ¿Para qué? En fin Ya empezamos con los fails Pero es que está mintado en Tomb Raider 3, Adri Sí, vale Me sudo a los cojones Esto está con el motor del Tomb Raider 4 No del 3, ¿sí? Y al estar bajo el motor del Tomb Raider 4 Lo básico es que traiga los putos prismáticos Punto Es así de fácil de entender Si no quieres poner los prismáticos Hace el nivel con el motor del Tomb Raider 3 Y ya está Pero es que hacer un nivel de autor con el motor del Tomb Raider 4 Y no poner los prismáticos No, así no se hacen las cosas Ah, seguir viendo estas cosas en el año 2020 Me cago en la puta Y no puedo ver hacia dónde ir, acaso Ah, vale, es por aquí Otra vez No puedo ver a dónde voy Pues supongo que hay que seguir todo esto Cámaras fijas que no están en el Tomb Raider 3 Así que el autor se podría haber ahorrado perfectamente esto En el remake Bueno, nos obstáculo la cámara aquí al menos Dios, ¿se puede seguir? Qué raro Sí se puede subir aquí Pues menos mal que me subí aquí No sé qué he hecho No tengo ni idea Por fin puedo ver lo que estoy haciendo Tenía pinta de crear secretos, sí Es que los voy a más a coger todos, creo Pero bueno ¿Cuánta munición tendré de...? Pues creo que me podría cargar los raptores con escopeta Y ya está, eh A partir de ahora, sí Son bastante buenos los secretos en este nivel de autor Me gusta Merece la pena cogerlos No son las típicas flores de mierda o calaveras Y ya está No, no, aquí tienen fundamentos los secretos Bueno, son las salas, ¿no? Que antes eran cinco A la vez Bueno, creo que aparecía primero un... Eh... Un grupo de dos Y luego un grupo de tres Pero me adelanté de zona y aparecieron todos a la vez Los cinco Es que aún no sé qué... ¡Ah, vale! La puerta que está aquí bajo el agua Es verdad Que creo que había una puerta aquí Sí, coño, vale Que al ser un nivel de autor nube No he habido guía ni nada Sí, me atasco mal ¡Uy! Vamos a Storm Raider 4 El peligro de estos es en Storm Raider 3 Que te envenenan Pero aquí no te pueden envenenar Así que... Suave Son enemigos fáciles aquí En Storm Raider 3 sí que los odio ¡Buah! Y... Esto... No Esto es un... Bloque Tenía pinta de que algo pasaría, sí El bloque se volvió sólido además Aunque no sé si eso vale de algo Quizá pasó algo arriba, eh Puede ser ¡Pero no sé si eso vale de algo rápido! ¡Roque se volvió! A ver, no sé Por mirar Ok, solo esto Aja, aquí arriba también hay algo Quizás se ha destruido ese muro Al mover el bloque antes Ni puta idea Joder Qué mal Uh, qué pasó La cámara se petó durante un momento Vale Va, aquí no funciona el truco de De los fuegos Eso es el nivel demasiado moderno Ha sido a gusto, oye Me ha salido perfecto Uy, esto huele a puzzle Esta canción Es sinónimo de ¿Podré parar el muro? No A lo mejor hay que mover el bloque antes Pero no sé A lo mejor hay que empujar el muro El muro, el bloque Ah, no se puede, no Ah, vale Solo hay que subirse ahí Ah, hemos parado el muro haciendo eso Creo que Esta zona no Uff Pinta mal, eh Pinta muy mal Ah, no ¿No hay prismáticos? ¿No hay prismáticos? Interesante. ¿No hay prismáticos? ¿No? Me entendería mejor de donde moverbloque si tuviera los putos prismáticos, algo puto básico en Tom Rider 4. Yo quería que el muro Se siguiera moviendo, eh Porque ahora lo voy a arrastrar Y aquí ni puedo Esto... What? Se ha bugueado, ¿no? No sé Es que la idea es parar el muro de pinchos con el bloque Pero se ha bugueado esto antes Y se ha parado el muro solo Bueno, bueno Se ha parado el muro sin motivo antes Bueno, de todos modos Aquí no hay nada Nah, entonces Si no hay nada Vale No sé si el bloque Que moverlo debajo de esto O allí enfrente Mira, hay una escalera Vale, esa hay enfrente Hay una escalera y todo He tenido que usar el truco de las bengalas Para poder ver esto Porque no hay putos prismáticos En fin O sea que hay que mover el bloque Bastante distancia No hay nada Trabajo de esto No hay nadie En fin No hay nada No hay nada ¡Gracias! Vale, ya está Creo que no había puzzles así en el nivel original Creo Otra cosa que se podría haber ahorrado el autor Ah, perfecto, y varias puertas Vete todas a ver como coño se abren las demás Ah, vale Puede que el nivel esté corrupto entonces Porque acaba de crasear Puede que este nivel esté corrupto, eh Así que lo tendríamos que dejar Si vemos que vuelve a pasar esto todo el rato Y a ver que pasa Vale, de momento Parece Que podemos continuar Pero eso es nivel nuevo Y si tiene bugs No sé cómo Se podría arreglar Pero es que es eso Hay tres puertas que abrir ahí ¿Cómo coño quieres que abrir las demás? Ni siquiera sé dónde están esas puertas Ah, vale No sé si son las de aquí Menos mal que lo del craseo fue algo eventual No sé si son las de aquí No sé si son las de aquí No sé si son las de aquí No tengo ni la más remota idea De qué se puede llegar a hacer ahora No Vale Ahí arriba hay algo Pero es que esto sería para abrir una segunda puerta Falten Creo Que hay tres puertas Bueno, en fin Al menos hay contenido por aquí Pero después de esa segunda puerta Ya no sé qué hacer Suerte que lo del craseo ha sido algo eventual Porque es que se empieza a pasar constantemente Adiós al nivel Así se hubiera quedado Hasta que los otros lanzaron parche o algo Se hubiera tenido que quedar así Porque es un nivel nuevo No habrá información TRL ni nada Pero bueno Ha sido un susto Igual que en el nivel de Enterprise Tío Que tuvimos dos bugs Con dos sitios A los que no se podía ir Y de repente Sí se pudo ir a los dos sitios La verdad que en el nivel de Enterprise Tuvimos una suerte Que te cagas No no atascarnos mucho En ningún momento Ni nada Vale Muro invisible aquí Pero el nivel de Enterprise Fue suerte De la hostia La verdad Este es el típico puzzle De interruptores Sí De estos Que no ha molado una mierda Coño Vale Que también hay ciertos botones Que puedo usar Joder Estos puzzles Son masquerosos Con una video guía En la mano Te lo haces bien Pero si no Bueno Con una guía de texto Mismo Ya está Pero si me ayudas Esto es Un puto horror Vale No hay más botones Hay una llave ahí Esa llave Van a tomar por culo Tío Este nivel Parece que Tiene tintes De ser eterno Vale Ya está Ok 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 Vale, vamos a conseguir Los objetos que hay por aquí Vale Ahora sí Vámonos Sí, esa puerta Esa llave está Esa llave se introduce En una puerta que están a tomar por culo Aquí cerca del inicio A ver cómo se llega al inicio ahora Es que no sé cómo se vuelve Joder que yo me tiré por aquí Lanzándome por Por allá arriba Sí ¿Cómo coño? Ah, vale, sí Ok Pues Aquí está El super atajo Para poder volver al inicio Sin este atajo sería mucho más rebuscado esto Así que gracias por el atajo Aquí podemos coger estas granadas Que no cogimos antes Y la cerradura debería estar aquí Que habían dos, creo Por lo menos Fuck Hay necesidad De poner un fuego ahí No, pero espera Ah, son dos llaves para esta puerta Creo Ah, no Vale, sí, sí He hecho bien en volver ahora Sí Hay trampas Definitivamente ¿Cómo coño es que ibas a esta trampa Si hay un techo ahí pegado Ah, vale Así Joder Hostia Esta es la puerta que abrimos hace siglos Tío No sabía que era esta Vale, bueno Genial Te lo coja Si quería el botiquín Desde luego No ha podido cogerlo Ni por asomo No me hubiera importado No me hubiera importado Los botiquines vamos bien Mira, hay una gema Voy a poner ahí O sea que Habrá que volver Bueno, por lo pronto Tenemos la otra llave Para la sala principal Así que De momento Aguantamos El tipo Esto es muy complicado Tío Me estampo contra el techo Si lo hago de otra forma Esto es una brutalidad Si lo hago como siempre Me estampo Vámonos, párate Ha funcionado Dios mío, tío Como lo dan los autores A veces por complicarle todo De formas insanas Vale, así mismo Va Lara falleció Víctima de miles de trampas Joder Coño, sin daños Esto es un milagro Ah, nos da aquí Perfecto No tengo ni puta idea De dónde es Entonces Bien Ni puta idea Si no es aquí No tengo ni idea Habrá que examinar todo el nivel Rezando por encontrar esa cerradura Porque se han caído Las trampillas Eso no tiene sentido Son de tiempo Acaso Estas trampillas No se deberían de caer En ningún momento Para, ahora ¿Qué cojones Se ha pasado antes? Si, aquí estaba la otra llave Ay, pero no sé Cómo mierdas Hacer con lo de la llave No sé dónde se usa No sé nada No sé dónde es Me corto la polla Eso es aquí Vale, creo que no Ay, no, el revólver Y miro láser ¿Dónde mierda será? Uff No sé nada No sé Uff No sé, no sé ¿No será aquí? No Ojalá, pero no Ojalá, pero no Seguramente hemos visto la cerradura, pero no No me acuerdo dónde está No me acuerdo nada No me acuerdo nada Ah, vale, me pareció... No me acuerdo nada 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 Me parece que esta no salgo Me parece que esta no salgo, si no ayuda, eh Me parece que esta no salgo, tío No me acuerdo nada No me acuerdo nada Ya están a sal, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Gracias! A ver, espera, 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 no Pero aquí había una puerta cerrada, pero no había cerraduras, creo Joder, si encontraré la cerradura seguro que el resto El nivel no sería perfecto, tío, es que estoy segurísimo Pero no encontrar esa cerradura nos va a liar muchísimo Qué pena No estábamos yendo nada mal, pero bueno Se acabó lo que se daba Si hay un sitio que si lo pisas por aquí, por la puta cara, se bajan las trampillas Pero por la putísima cara, tío Ojalá que existiera algún programa, tío, que te permitiera localizar rápidamente las cerraduras y tal Pero es que el Fexispel no lo entiendo, no lo sé interpretar Yo el Fexispel no lo entiendo, tío ¿Lo intenté usar una vez? ¿Para el nivel de... Astrath? ¿Bitch Housen a Frient? No entendí una puta mierda Horrible, horrible No entendí nada Hice el gilipollas, tío Estoy usando un programa que no entendí nada No sé si habrá algún programa de análisis de los escenarios en los niveles de autor Porque... Está Fexispel, pero es que ya digo que no lo entiendo, el Fexispel Si hay programas alternativos, eh, saldría Pero Fexispel, no lo entiendo, tío Estuve intentándolo Pero no Que va A lo mejor hay que hacer ahora lo de revólver y mira láser Pero vete a saber dónde mierdas eso Puedo que sé ahora lo de revólver Y por eso no estoy viendo nada ahora Porque las partes de revólver me suelen costar muchísimo verlas Pero muchísimo Y más en un nivel del que no hay prismáticos En fin No tengo ni idea de dónde se usará el revólver, eh Mira, entonces estoy atascadísimo Si es eso lo que hay que hacer, estoy atascadísimo Para esto tendría que usar el 12 y ponerme a investigar por mi cuenta No, no, no cabe otra posibilidad Porque es un nivel súper oscuro este y muy amplio No está nada clara la zona donde tienes que usar el revólver, eh Es un nivel muy moderno, no No te permitirá Usar el 12, no Y si lo fuerzas, supongo que se crecerá o algo No sé, tío Pero estamos en un atasco monumental No, no vamos a poder continuar Así no se puede O sea, no sé si haciendo los trucos te proveerán los prismáticos Sería lo suyo Pues no, no hay prismáticos En fin, me cagaba, coño ¡Un momento! Un momento, un momento, un momento Me parto la polla como voy a usar la gema aquí Ah, vale, no Qué susto, pensaba que había que usar esto aquí La mystical flower, esta Llega a ser eso y me pego un tiro, tío De lo simple que hubiera sido No sé, esto es, esto es un imposible ser ayuda Demasiado terreno que abarcar, demasiado Maticado Maticado Creo que vamos a tener que dejar el vídeo Y ya el siguiente pues acabamos el nivel Y espero que el siguiente vídeo No sea demasiado Corto Porque si no ya me toca andar usando programas edición Para unir los vídeos Pero Esto Tengo que investigar yo fuera de cámara O informarme a través de foros O lo que sea que coño hay que hacer No tengo ni idea No tengo ni idea Pero tiene pinta de que usar el revólver Y no tengo ni puta idea de dónde No voy a mirar un poco por aquí Pero no Esto Coño ¿Dónde era? Aquí ya sale Ah vale Salió rebelde este nivel tío Salió rebelde Pero bueno es normal También hacía mucho tiempo Que no teníamos el nivel de autor Con tanta complicación como este Así que bueno Es normal Me tendré que retirar a grabar vídeos de niveles de mansión Porque si no no avanzan esos niveles Tío Yo miraré cosas en este otro momento Porque Yo estoy viendo que por mucho de miro y fuera de cámara Esto no lo soluciono Esto es Que algún foro ayude o algo Si no 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 Es encontrar esa cerradura Y el resto irá volado Pero Hay que encontrar esa cerradura Y el resto irá volar Y el resto irá volar Bueno nada Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nada En el siguiente vídeo Pues le seguimos dando caña A ver Que mierda Sabía que hacer Y espero que Nos quede lo suficiente Lo suficiente nivel Como para Tener Sentido Un vídeo más Esperemos Vamos a ver Adiós Gracias Un vídeo más ¡Suscríbete!